¿Quieres un poquito de vino? No, no, gracias. No, mañana me hago una pequeña cirugía y el médico me dijo nada de alcohol. Muy bien, es una pavada igual. Una prima mía se lo hicieron, mira. Te hacen un tajito acá, un tajito acá, te la levantan como si fuera un capó y te liman, te liman, te liman. Después te cierran, te cocen, te queda pero divina. Hermosa la idea. Me opero de amígdalas. Hermosa la idea.